Aquí están las noticias, Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad. 16.02 minutos en todo el país, 29 grados 6 décimos la temperatura, 40 el porcentaje de la humedad. ¿Los contratos de dólar a futuro ayudaron a la recaudación de enero? Móvil, economía. La deuda con los bonistas que no entraron al canje y aquellos que compraron títulos a precios remate alcanza los 9.000 millones de dólares, según lo estimó el mediador Daniel Pollack. Ayer el secretario de Finanzas sirvió con los holdouts y el mediador. También estuvieron presentes representantes de los llamados MeToo, los bonistas que se sumaron a último momento a la demanda de los fondos principales. Se estima que el gobierno argentino va a presentar la oferta final la semana que viene. Se está hablando de una quita de capital entre un 15 y un 25% según versiones periodísticas. El acuerdo alcanzado que informó el ministro de Economía, Prat-Gay, con los bonistas italianos, sin duda ayudan, sostienen en los mercados internacionales a lograr un acuerdo finalmente con los holdouts. Siliana Franco, rotativo del aire. El gobierno analiza la extradición de un guerrillero chileno. Se trata de Galvarino Sergio Apablaza Guerra. El gobierno chileno había solicitado la extradición en 2010, pero la administración de Cristina Kirchner congeló el pedido, otorgándole asilo político al acusado. Ahora la gestión del nuevo gobierno evalúa revertir la situación, aunque las numerosas trabas legales dificultarán el proyecto y podrían demorarlo por varios años. Así está el tránsito en Buenos Aires. Corte parcial en Callao al 200 frente a relaciones laborales. Corte total por manifestación en 9 de julio y corrientes. Corte parcial del carril del metrobús en Pinchincha y Brasil. Panamericana, kilómetro 50, mano a capital, choque y vuelco de un camión con tosca. 29 grados, seis décimos la temperatura en Buenos Aires, 40 el porcentaje de la humedad del cielo está despejado. Rivadavia, el rotativo del aire. Acá está la verdad.